Algo de los clásicos, se llama, se llama El Caminante Es el icónico de la Sierra ¡Pule! Soy un pobre, Caminante Es un rumbo sin dirección Y no sé ni de dónde vengo Y ni sé dónde estoy Cuando sueño en el mundo hay desgraciados Y no sé ni de dónde vengo Y ni supe cómo me crié Ni sé qué era muy pequeña Cuando vuelve a ver, no diré Jamás conocí a mi madre, mi padre, mi padre Y no sé ni de dónde vengo Soy un pobre, Caminante Es un rumbo sin dirección Y me sueño en el código De la Sierra ¡Woo! Mi padre, viejo bandido Mi madre, viejo bandido En la cabecera, ese del murido Mi madre, viejo pobre Que murieron en ese río Que murieron en ese río Que murieron en ese río Yo, cuando yo tenía 20 años, y yo quise olvidar mi lugar. Pero al estaré con mi novia, y nada los rinde al altar. Por los cérdicos de nadie esperadas pudieron pasar. Y ese mes de caminante. Sin rumbo y sin dirección, y no sé ni de dónde venga. Y ese mes de caminante. 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 ¡No podemos ser! ¡Bueno, no podemos ser! ¡No 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 podemos ser!